Y a mí solo como antes, la herida de tu amor sano De una vez por todas, soy más fuerte sola Diciéndome, arrepiento del pasado Sé que el tiempo va a tu lado por todas mis ambas Pero ahora se te he hecho esa matividad Lo que tengo aquí, me tengo a mí No para que piense que todo es patina Que amarte para que no se te olvide Yo no amarte como yo soy de mí No sé, sé que el último más Es cuando pensar en regresar Está sobreentendido lo que siento Ya no sé, sé, bueno, hace tiempo Soy cura de ti, te diré ya Que ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca se pide, no me se pide valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Diciéndome, arrepiento del pasado Sé que el tiempo va a tu lado por todas mis ambas Pero ahora se te he hecho esa matividad Lo que tengo aquí, me tengo a mí No para que piense que todo es patina Que amarte para que no se te olvide Yo no amarte como yo soy de mí No para que piense que todo es patina No para que no se te olvide No para que no se parota